¿Qué es la palabra del Señor? Diciendo, hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y prácticalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú por tu parte seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te ha prometido y que tú observarás todos sus mandamientos y te harás superior en estima, en renombre, en gloria a todas las naciones que hizo. Queridos amigos, entonces en este capítulo 26 del Deuteronomo Segunda Ley, el Señor nos recupera y nos está diciendo desde ahora eres el pueblo elegido. Somos elegidos por el Señor, somos el pueblo elegido para hacer este camino de santidad, este camino que nos lleva a nosotros en primer lugar para practicar sus preceptos y sus leyes. Primera cosa, ese es el primer llamado, queridos hermanos, en el que tenemos que esforzarnos. Y por lo tanto, este es un imperativo que nos hace el Señor, obsérvalas, prácticalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Observar y practicar las leyes de Dios. Este es el camino de nuestra salvación, este es el camino que nos propone el Señor. Hoy, tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios. En la medida en que nosotros obedecemos, Shema Israel, imperativo también, significa obedece, practica la ley de Dios. Haz el bien a tu pueblo, haz el bien a tu prójimo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina